Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado que todo tiene su naturaleza, su forma de ser, cuando hay ciertas cosas que pasan, la gente dice, cuando hablamos de los animales salvajes, no sé cómo ponerlo, usualmente dice, oh, es que está en su naturaleza, y eso es lo que yo quiero hablar hoy, sobre la naturaleza que algunos tienen y algunos no tienen. Yo soy Díaz y este es el desaprendizaje. Disfrutarlo, enterarse, educarse, aprender algo nuevo, no sé, y también ser uno de los primeros en compartirlo. Lo invito también a que me puedan buscar por Instagram, Facebook y a veces hago esas apariciones como fantasma en TikTok, pero pueden buscar como el desaprendizaje. Así que ahora sí, vamos a darle. Recientemente yo me encontraba buscando en el internet, me gusta leer, etcétera, y me encuentro con un cuento sobre el alacrán y la tortuga. Y según va el cuento, para hacerlo cortito, el alacrán le dice a la tortuga si le puede dar, pon, si lo puede dar, lo puede llevar de un lado a otro porque tiene que cruzar por el agua. Por lo cual la tortuga le dice, mira, este, no, no te puedo dejar montarte en mi espalda porque me vas a picar y me vas a matar. Y viene el alacrán y le dice, no, no, no te preocupes chico, yo no te voy a hacer eso, eh, dame pon, llame hasta allí, mira, brega conmigo. Obviamente estoy parafarciando. Ahora que la tortuga, aún sabiendo lo que daba el alacrán, decide, mira, déjame ser el buen samaritano y darle pon al alacrán. Viene el alacrán, se le trepa en la espalda a la tortuga, van a medio camino y de repente viene el alacrán y ¡pam! Pica la tortuga a lo que viene la tortuga y lo mire y le dice, onda chico, ¿por qué me hiciste esto? Ahora los dos nos vamos a morir porque nos vamos a ahogar. A lo que el alacrán le dice, pues si sabes cómo me pongo para que me invita. A lo que básicamente el alacrán lo que le deja saber a la tortuga es que eso es parte de su naturaleza. Ahora, ¿por qué yo traigo este cuento? Que tal vez para muchos parezca tonto, pero para otros podemos sacarle una lección. ¿Y cuál es la lección? Es que todos tenemos una naturaleza. ¿De qué podemos cambiar? Obviamente sí, porque a veces tenemos una naturaleza, ¿verdad? Que es en la forma que nos crían, en lo que aprendemos y es en la forma que llevamos nuestra vida. Y tal vez algunos llegamos a un momento donde decidimos desaprender, ¿verdad? Nos volvemos conscientes a nosotros mismos y decidimos desaprender todo lo que no nos beneficia en la vida. Y por lo tanto, según desarrollamos buenos hábitos, hábitos diferentes, vemos que nuestra vida cambia, pues básicamente eso se convierte en nuestra naturaleza. Y durante ese camino de nosotros ir transformando nuestra naturaleza, vemos como hay personas que tal vez o nos siguen y también se desarrollan ellos mismos en la vida y emprenden y echan para adelante, como también hay personas que deciden no hacer nada. Y en ese transcurso nosotros, como parte de nuestro desaprendizaje y aprendizaje, tenemos que aprender también a entender cuál es la naturaleza de todos aquellos que nos rodean. No significa que tú no quieras una persona. Tú puedes quererle llamarlo, pero debes de ser consciente hasta dónde puedes llegar con esa persona, porque tal vez en su naturaleza sea cogerte de bobo o de boba. Tal vez en su naturaleza sea aprovecharse de ti, tal vez en su naturaleza sea simplemente reguindarse de ti y no hacer nada y que le den todo. Como tal vez puede ser una persona que tú personalmente desconfías al momento, pero en su naturaleza está en su naturaleza apoyarte y tal vez ayudarte a echar hacia adelante o impulsar tus sueños. Con esto dicho, simplemente tenemos que ser, tenemos que estar vigilantes de quién nos rodea y estudiar los patronos y costumbres de cada persona que nos rodea y tal vez entender un poco mejor cuál es su naturaleza. Tal vez sea su naturaleza como la de tortuga que quiere ayudarte o tal vez su naturaleza sea como el de la lacrán que lo que quieren es picarte y hacerte daño. Así que si le sacaste algún tipo de provecho a este video, te pido que por favor me regales el me gusta, te suscribas al canal, actives esa campana de notificaciones y compartas con tus amistades o tal vez familiares o personas que sepas que necesitan escuchar esto. Y que me dejen sobre todo también sus comentarios abajo, déjenme en sus comentarios y si no estás escuchando vía podcast, también te pido que te suscribas, nos dejes para la estrellita, nos dejes un comentario y compartas también con tus amistades. Entonces hasta la próxima familia, este ha sido el desaprendizaje. ¡Gracias!